El día de hoy te voy a estar presentando esta maravilla que acabamos de terminar 20 pies, miren lo que hicimos con el logo, acabado de espejo y 3D Algo importante que me interesa mencionar de esta unidad es que tenemos paneles solares El equipo de refrigeración es operado con el sol señores En frente tenemos la caja de generador, en la parte de atrás tenemos las jaulas para los tanques de gas Tenemos una campana de 8 pies, estufa de 4 quemadores con horno La freidora de doble canasta de 40 libras, parrilla de 15 pulgadas, horno de convección Área de preparación, tenemos una caja para las herramientas, para todos los utensilios que va a tener el chef Aire condicionado de 2 toneladas, lavabo de 3 compartimentos más lavamanos Este ya está listo para pasar inspección, congelador, refrigerador, doble puerta Acabados de hacer inoxidable, mis amigos vengan a nuestras oficinas, encantados de poderles apoyar Queremos verlos triunfar, créanme que queremos ayudarles a que inicien su negocio Viene el 2024 y es el momento perfecto para empezar a trabajar en tu proyecto